El doctor Fernando Maestre dirige el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Rey Juan Carlos. En el laboratorio se reúnen estudiantes, doctores, postdocs y técnicos que analizan el funcionamiento de los ecosistemas semiáridos y buscan respuestas frente al cambio global que están sufriendo los ecosistemas terrestres situados en las zonas áridas, semiáridas y secosubhúmedas. Estos ecosistemas tienen gran importancia a nivel mundial ya que cubren el 41% de la superficie terrestre y alojan al 38% de la población humana. La relevancia de estos ambientes se va a incrementar en el futuro ya que los estudios más recientes apuntan a que su extensión puede aumentar hasta en un 23% a nivel global como consecuencia del aumento de aridez previsto en el cambio climático. Para comprender mejor las consecuencias ecológicas del cambio climático y establecer medidas efectivas de adaptación y mitigación es fundamental conocer los efectos que tendrá tanto en los organismos que habitan en estos ambientes como en los procesos ecosistémicos que dependen de los mismos. La investigación en el laboratorio aborda cuatro cuestiones fundamentales. ¿Qué atributos de las comunidades biológicas controlan el funcionamiento de los ecosistemas semiáridos? ¿Cómo afecta el cambio global a las comunidades y procesos ecosistémicos que dependen de ellas? ¿Pueden los atributos de las comunidades bióticas modular la respuesta de los ecosistemas al cambio ambiental global? ¿Podemos utilizar estos atributos para establecer acciones efectivas para mitigar los impactos negativos del cambio global? Otros temas relacionados que están siendo investigados por el grupo del doctor maestre incluyen las interacciones bióticas, planta a planta y planta a costra biológica y el análisis y mitigación de los efectos de la desertificación en las zonas áridas. Para realizar su investigación, los investigadores del Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global emplean la combinación de experimentos de campo observacionales y manipulativos, experimentos bajo condiciones controladas, la monitorización a largo plazo de procesos ecosistémicos y el uso de modelos. La investigación de este grupo se desarrolla utilizando distintos organismos, plantas vasculares, líquenes, musgos y microorganismos del suelo y escalas espaciales tanto en el laboratorio de la URJC como en ecosistemas naturales repartidos por todo el planeta. Bueno, pues en esta instalación lo que estamos llevando a cabo son distintos experimentos para intentar comprender de una manera bastante controlada cómo el cambio climático, los cambios en temperatura y en el régimen de precipitaciones que se espera que haya en esta zona de España para finales del siglo XXI, afectan a las comunidades bióticas, las comunidades de organismos de las zonas áridas y a los distintos procesos ecosistémicos que dependen de ellas. Pues nosotros aquí realmente en el laboratorio lo que hacemos, nos encargamos de recibir todas las muestras que vienen a nivel global, las procesamos, las tamizamos y nos encargamos de extraer el ADN. Los microbios del suelo, como las bacterias y los hongos, nos proporcionan algunos de los servicios más importantes que nos brindan los ecosistemas terrestres, como la fertilidad del suelo o su capacidad para producir alimento y actuar como un sumidero del CO2 que emitimos a la atmósfera con la quema de combustibles fósiles. Pese a ello, tenemos un gran desconocimiento sobre cómo el cambio climático afectará a estos organismos, particularmente en zonas áridas. Para contribuir a llenar este vacío, un equipo internacional de investigadores dirigido por el Dr. Maestre ha realizado el primer estudio a escala global y de manera simultánea de las comunidades de bacterias y hongos del suelo de las zonas áridas. El objetivo de este trabajo es evaluar cómo la abundancia y diversidad de estos organismos varía en función del nivel de aridez en zonas áridas de todo el planeta. Dentro de este experimento y como parte de mi tesis doctoral yo mido el intercambio suelo-atmósfera y mido tres gases de efecto invernadero, el CO2, el óxido nitroso y el metano. Mi tema principal es el estudio de la biodiversidad y estoy interesado en la interacción entre la diversidad de plantas y la multifuncionalidad de ecosistemas, que es la capacidad del ecosistema para proporcionar diversos servicios al mismo tiempo, como la sequestración de carbono, la fertilidad de tierra y la productividad de plantas. Nuestro trabajo es para entender dónde podemos encontrar la diversidad de plantas y principalmente cómo la diversidad de plantas responde al cambio climático. Nuestro trabajo es para entender finalmente cómo la diversidad de plantas impactará el funcionamiento de ecosistemas. Esto tiene importantes implicaciones, especialmente en el contexto del cambio climático, porque queremos entender cómo la diversidad de plantas y ecosistemas cambian en respuesta a este cambio climático. Esto es importante, por ejemplo, en el contexto de la deserciación de drylands. Con el fin de tejer una red de información que incluyera la mayor extensión posible del planeta, el profesor maestre y su equipo hicieron una llamada a otros colegas. Respondieron una trintena de investigadores de 10 países distintos. Establecida la red global, se empezaron a tomar datos sobre el terreno. Con la colaboración de estos científicos locales, se establecieron 80 puntos de muestreo en países en los que se da un clima árido, semiárido y seco subhúmedo. Desde la URJC se diseñaron las herramientas de muestreo que emplearon los científicos locales, se procesaron todos los datos, se coordinó el trabajo de todos los investigadores y se muestrearon distintas parcelas en España, Marruecos y Túnez. Los investigadores obtuvieron información in situ sobre la vegetación de esos ecosistemas y recogieron muestras del suelo para luego analizarlas en el laboratorio. Para estudiar las comunidades microbianas, extraemos el ADN del suelo y leemos las secuencias existentes en el mismo, que luego se comparan con bases de datos para conocer así las especies de bacterias y hongos que existen en nuestras muestras. Los resultados de este estudio indican que el aumento de la aridez disminuye la abundancia y diversidad de las bacterias y hongos del suelo en zonas áridas. Factores climáticos como la aridez son de vital importancia en las zonas áridas, debido a que el agua es el principal limitante de la actividad biológica en estos ecosistemas. Distintos estudios predicen un aumento generalizado de la aridez en las zonas áridas de todo el planeta para las próximas décadas. Así pues, los resultados publicados tienen importantes implicaciones para la comprensión de su respuesta frente al cambio climático. Nuestros resultados sugieren que el incremento de aridez predicho para final del siglo XXI disminuirá la abundancia y diversidad de las comunidades microbiales del suelo en las zonas áridas a nivel global, lo que puede repercutir negativamente en la capacidad de estos ecosistemas de proporcionar servicios que, como el mantenimiento de la fertilidad del suelo, son un soporte básico para nuestro bienestar y desarrollo. El aumento de la aridez provoca una disminución de la cobertura vegetal y por tanto de la entrada de carbono a los ecosistemas. Hemos observado que es precisamente esta disminución del contenido en carbono orgánico del suelo uno de los principales determinantes de la disminución de la abundancia y diversidad de bacterias y hongos observada con el incremento de aridez, ya que estos organismos utilizan este carbono como fuente de energía. Nuestro estudio es el primero en evaluar de forma explícita cómo el aumento de aridez afecta a las comunidades de bacterias y hongos del suelo bajo condiciones naturales a una escala global y sus resultados nos aportan valiosa información tanto sobre los factores que determinan la abundancia y diversidad de los microorganismos del suelo como sus posibles respuestas al cambio climático. Si los recursos humanos, técnicos y materiales proporcionados por un proyecto como Biocom hubiera sido imposible realizar un trabajo a esta escala y envergadura. Asimismo, la fluida colaboración entre los distintos grupos españoles e internacionales ha sido determinante para llevar a algún puerto este estudio. Gracias. 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 Gracias.